La cual nos hemos agarrado todos estos años para soñar, para sonreír, para seguir creyendo que nuestro fútbol es capaz de mucho. Silbato que suena, comienza el compromiso Chile-Austria. Tercera presentación de nuestra selección en este Mundial Juvenil Canadá 2007. Dando Chile la mitad del terreno. El balón fuera de la cancha será lateral para nuestra escuadra. El hombre que transitaba por la orilla de Congo, Gurrimía a la derecha y Carmona a la izquierda. Todo un diagrama táctico distinto. El implementado por Zulantay. Arriba Vidal. Ganando bien el chileno, la derecha. La pelota que rebota otra vez en nuestro defensor. Controlando Chile en la mitad del terreno. Intentaba Medina. Junuzovic frente al balón. Hay por lo menos unos 40 metros hacia la portería de Toseli. El centro de Junuzovic, arriba el cabezazo. Primera aproximación de los austriacos exactamente en los cuatro minutos, Cristian. Cargada a usted a través de Morgenthaler. Junuzovic se perfila el 10 ahí hasta el remate de Junuzovic. Otra vez el balón al córner. Vidal. El cambio de Arturo a todo lo ancho. ¿Quién aparece por este sector? Gurrimía. O en control de Dagoberto a Gurrimía. Ojo que la pierde Godoy. Atención, el disparo de distancia. Y estuvo brillante. Y estuvo notable en dos tiempos. Christopher Toseli. Primero para evitar que el remate se con... Llegó a Austria. Y estuvo notable ante este remate de Junuzovic. El guardián Toseli. Sí, espacios que encuentra el 10. Junuzovic le pica el balón. En los últimos minutos, pero porque Chile perdió la pelota por un rato. Yojo que buscan de aire los europeos. Ganaba el capitán Fredl. Salida permanente por la orilla derecha, Gurrimía. Cabezazo de Madl. Harnik a medias. Hackmayer. No podía esta vez. Junuzovic a picar el número 10. Muy bien en la cobertura. Hans Martínez. Carmona. Se impone bien el capitán. Martínez. Saliendo Chile a través de Mauricio Isla. Cortés. Vidangosi. Aguanta Vidangosi. Muy buena acción. Cortés. Perseguido por Stanislav. La logra filtra para Medina. Medina en el área. Con poco ángulo, pero también con... Gato prueba puntería. Sí, buena jugada asociada. Se juntaron dos que nosotros pedíamos que tenían que aparecer. Gerardo Cortés. Intentaba Gerardo Cortés en su carrera. Deportes Concepción. Más de algún gol le vi así. Oiga, le pega muy bien. Tiene una derecha educada en este caso. Mucha potencia. Ojo que va la carga otra vez a Austria. Morgenthaler. Tocando atrás con Stanislav. Hay marca férrea de Isla. Con limpieza. Sale muy bien el Guaso Isla. Tocando con Cortés. Comienza a aparecer Chile. Comienza a asomar en esta tercera presentación. Se demoró Vidangosi. Recuperó Harnik. Madu. Atrás con Bartolo Meikuru. Arriba salta Vidal. La pierde. La pelota a disposición de Erwin Hofer. En cari pasa el número 9. Atención. ¡Hoffer! Brillante. Impresionante Toceli. Hubo realmente excelente. Impresionante el meta chileno. Sí, bien Hofer y fenomenal Toceli para aguantar hasta. Y evitar con su pierna derecha lo que era el gol austriaco. Esa jugada se gesta nuevamente. Cuidado después de esta. Y nos subió. ¡Gol! ¡Gol! ¡Austriaco! Es el 1 a 0 para los europeos. El rebato a distancia. Un señor. Un señor. No se asuste. Anotaba Peter Hackmayer. Al parecer posición de adelanto. Me pareció un buen jugador que estaba en la visión del portero. Disculptando la visión de Christopher Toceli. Sí, señor. A priori comparto con la luz. A ver, veamos. El remate. Está en posición fuera de juego. Claro. Sí, señor. Absolutamente. Si él se queda parado. Ahora su polifuncionalidad y su capacidad maravillosa lo transformó después en uno de los mejores volantes de la... Hoy la actualidad de los mejores volantes de la... ¡Ojo! ¡Qué linda acción de Vidal Gossi! El invento de Matías otra vez. Matías. Sí, señor. Y cómo apareció. Llenando de enganches el área austriaca. Eso es lo que un experto encaró. Justamente se juntó con Vidal por esa banda. Levantó la cabeza. Mira esta que es buena. Es muy buena porque hace pasar con un enganche pareciera tan... Vamos a ver quién se anima a ejecutar en Chile. Me inclino a pensar que será Cortés por afuera de la barrera el hombre encargado de servir de ejecutar este lanzamiento libre. Tres tan solo en la conformación del Valladar que ha dispuesto el meta Bartolomé y Kuru. Cortés y la derecha. Cortés. Quiso sorprender. Era bueno el intento. Acá intentó. Se abre la barrera, fíjate. Y estaba bien ubicado el... Bernard Morgenthaler. Recordemos, Medel sustituyó hace muy poco a Carlos Carmona. Sí, y fíjate que justamente de lo que estábamos hablando, bueno, al final se provoca por la salida de Carmona. Cuidado. Porque busca Chile, atención, otra vez Cortés. ¡Era golazo! ¡Era golazo para el compañero porque qué zapatazo! El que intentó Gerardo Cortés se colaba la pelota. Brillante el guardián. Qué linda pegada de Cortés. Mira qué lindo gesto técnico. Se le metía al ángulo a Kuru. La desquisita técnica. Ganándose sus opciones, Cortés. Ahí está el centro. Arriba Arturo. Ganando Vidal. Frentazo de Pred. La pelota queda ahí mismo en el área. Viene el primero para Chile. Y el remate que se pierde. Tiempo desde 0 a 0 entre Chile y Austria. La tercera presentación de nuestra selección en el marco de este Mundial Juvenil Sub-20 Canadá 2007. Primeros instantes del segundo tiempo con Medel. Que recordemos sustituyó a los 28 de la primera etapa a un lesionado Carlos Carmona. Me gustó Cristian. Cómo terminó jugando Chile el pre-Medel. Descargando con Isla. Vidangosi en la mitad de la cancha. A ver qué hace Matías. Se equivoca ahora. No logró entenderse con Medel. Hackmayer. El cambio para Harnik. Sirvió y mucho la presión de Godoy. Isla. Tocando con Cortés. La descarga con Vidangosi. Me gusta esta carga. Ahí está Matías siempre. Vidangosi. La derecha de Vidangosi. Y otra vez responde el Meta Bartolomei Curu. Gran carga chilena. El disparo de Vidangosi. Y la Merida. De reponer del fondo a Austria. Mira el movimiento de Medina. Que le va abriendo incluso su mano. Como pidiéndole la pelota. Pero hace abrir también al central. En este caso era... Ella lleva dos goles en dos partidos. Claro. Yo creo que su gran... Aparte de lo que estamos hablando. De la generosidad a la hora de recuperar. Un 9 que es referente. Derechamente. Cuidado. Porque carga a Austria. Harnik. Y estuvo notable. Y ahora los méritos. Las Loha. Para impulsar la pelota al córner. Sí. Fíjate que se iba a decidir Martínez. Como para llegar a ese balón antes. Cuando entiende. Traviana Toceli. Bien ubicado. Y en el centro. Ojo que la pelota rebota. El remate abajo. Impresionante Toceli. Se salva Chile. Se salva Chile. Se salva de manera impresionante nuestra selección. Una zurda me parece de Graman. Una gran interticamente de la línea. Lo más claro de gol. Fue parado a Austria en esta oportunidad Cristiano. El que se lanza como arquero. Me parece que es Medina. Mira. Es Medina. Fue da corto en su afán de habilitar. Recupera Currinilla. No puede Nedel. Hackmayer. Deja atrás a Vidal. Por la derecha Harnik. Ha hecho daño el número 7. El remate. Y otra vez. Y ya jugando en función más ofensiva. Vidal más suelto. Donde le gusta. Primer tiempo jugando como marcador central. Cuando viene el centro de Cortés. ¡Arriba! Quedaba algo pasado el meta. Grondona. Quedó pasado Jaime Grondona. Insistencia chilena. Isla. Buscaba Cortés. Zapatazo de Zunder. Cabezazo de Sebastián Pruedal. No puede salir a Austria. Buscando Chile. El remate. Era del Guaso Isla. Cabeza salvadora del Fondo Europeo. Rubén Ocotie. Hackmayer. El cambio hacia la derecha con Martin Harnik. ¡Ojo! Que viene el primero. Impresionante Toseli. El remate a quema ropa. Lo tuvo Austria. Ocotie. La insistencia. Otra vez Toseli. Toseli ha sido fundamental. Ha tenido 3 o 4 realmente prodigiosas. La mejor. La mejor del partido. El remate a quema ropa. Me parece. Fue de Hofer. Que estuvo realmente prodigioso. Christopher Toseli cuando busca Medina. Alcanzó a cruzarse Zutner. Quince cerca a Austria. Porque no te van a llegar constantemente con una selección como juega Chile. Pero fíjate que valiente. Nunca le saca la vista al balón. Cada australio quiere romperle el arco. Hofer no busca un palo. Y eso beneficia al arquero. Cristiano Isdal. Cortés. Descargando con la rondo. Y este. Tocando en corto con Dagoberto Currimilla. Atención. Habilitación profunda para Medina. Que pise el área. Medina. Se acomoda. Medina. 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 El remate abajo. Y ahora el que responde. Fartolo Meikuru. Hace rato que Chile ha enojado profundo. En la imagen de Stanislav. Siempre es bueno volver a las raíces. Sí, señor. Si hay algo que podemos agradecerle. Entre comillas. Agradecerle a esta epidemia. A esta pandemia. Es que nos ha permitido ir con todo en búsqueda del pasado. Volver a valorar mucho. Como esta selección. Que en el 2007 buscaba la apertura de la cuenta. Y que cerca estaba Chile. Pero que cerca. Porque el cabezazo Cristian. Mira lo cerca que pasa. Esa pelota abierta es muy buena para quien va a atacar. Y va a atacar el balón. Digo porque la agarras con mayor potencia. Buen tiempo de distancia. Agarra en el momento justo clasificado. Para la siguiente fase. Donde se va a enfrentar ante Portugal. Rival de Fuste. El que deberá sortear entonces. En aquella instancia nuestra selección. Cuando busca Isla. Quiere salir. Bernard Morgenthaler. Traba lucha y se impone. Finalmente Vidal. Ahí está Vidal. Todo el despliegue. Todo el talento de Arturo Vidal. El esfuerzo ahora del Nicolás Rondo. Avanza Cristian Suárez. Tocando otra vez con la Rondo. Miren donde está uno de los defensores centrales de Chile. El centro que busca arriba. El flaco Medina. La lucha de Medina. Medina en el área. Alcanzó a despejar Zutner. Y lo quiere ganar Chile. Y adelanta sus líneas. Isla. Siempre Isla. Isla y la derecha. Un minuto y segundos para poner fin a esta participación chilena en la fase de grupos de este campeonato. Con siete unidades. Tres a cero a Canadá. Tres a cero a Congo. Está igualando cero a cero con Autry. Queda muy poco. Y busca a Chile la victoria. ¡Arreba! Ganaba Garondona. Va a los dos en la disputa del balón. Buen partido de Cortés. Muy buen partido de Cortés. Medel.